Vamos a por el bloque 26 y vamos a empezar. Aparte como siempre nos pide 10 básicos. 1, 2 preparado, 3 preparado, 4 preparado, 5 preparado, 6 preparado, 7 bloqueo, 8 preparado, 9 preparado, y 10 bloqueo, y 2 de color. ¿Qué los hacemos? Por atrás como siempre y a punto bajo. 1, y 2, y tachamos. Vale, 18 básicos. Vale, el primero es un bloqueo, 1 bloqueo, el segundo está preparado. Y hay varios, a ver si los 18 conseguimos hacerlos, ¿de acuerdo? O sea, realmente hemos trabajado 2 de 18. Vale, he hecho los 18 básicos sin ningún problema. Ahora hacemos los 3 de color atrás. 1, y 2, y 3 en bajo y en la hebra de atrás. Y 3 básicos tenemos que el primero tenemos preparado, el segundo tenemos preparado, y el tercero sería un bloqueo. Vale, 2 de color que sería por atrás y a punto bajo, 1 y 2. Un básico es un bloqueo 1, y 8 de color que sería por la hebra de atrás y a punto bajo, lógicamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale. Ahora son 4 básicos que los tenemos preparados y trabajamos por delante. Este es el primero que trabajo, ¿vale? Ahí. 1, 2, 3 y 4. Los 4 están preparados. Perfecto. Ahora tenemos 1 de color y un básico y un básico. El de color atrás y el básico bloqueo. 2 de color que van atrás y 2 que van atrás y 5 básicos que van por delante y están los 5 preparados. 1, 2, 3, 4, 4 y 5. Ahora 7 de color. Esos 7 van por atrás y a punto bajo. Ojo que no se monten los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora 3 básicos y los 3 están preparados. Son los 3 últimos que tenemos aquí. 1, 2 y 3. Perfecto. 1 de color. 1 de color que iría aquí atrás. Muy bien. Seguimos. Un básico que es un bloqueo, ¿vale? Lo que haríamos este segundo de aquí, este. Y luego tenemos 3 de color. Vamos a hacerlos ya que serían estos mismos por atrás. 1, 2 y 3. Venga. Listo. 6 básicos, ¿vale? Pues los 6 los tenemos preparados. 1 preparado, 2 preparado, 3 preparado, 4 preparado, 5 preparado y 6. 6 preparado, 8 de color. Ponemos bien para que no se monten los puntos. Así que nos toca este primero. 8, 1 por detrás y a punto bajo, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí. Y ahora 34 básicos, ¿vale? El primero está preparado. El segundo está preparado. Y ahora vamos a seguir así hasta 34, ¿vale? Bueno, bueno, me he encontrado que el 34 es un bloqueo, ¿vale? El resto han ido solos, pero el 34 es un bloqueo. Vale, entonces los dos siguientes que nos pide son de color. Así que hacemos por la hebra de atrás y en punto bajo. Y la hora de que a continuación nos pide también serían 10 básicos. El primero es un bloqueo. El segundo está preparado. Tercero preparado. Cuarto es un bloqueo. Cinco preparado. Esperad que me he quedado sin hebra. A ver. Cinco preparado. Seis preparado. Siete preparado. Ocho preparado. Nueve preparado. Diez preparado. Y por último, nuestro punto bajo. Cortar. Y nudito. Y ahora nos iríamos a por el color, ¿vale? Que veáis un poquito por donde vamos. Vale. Esto iría un poquito así. Ya veis que ahora estoy trabajando con el azulito que me ha salido súper mono. Vale. Venga, vamos allá. Y ahora vamos a trabajarlo. La misma, esto, pero, el mismo bloque, pero con la parte del color, ¿vale? Entonces, la prioridad, como siempre, que siempre comentamos lo mismo, es que en este caso lo que hay que echar hacia adelante sería el color. Y si no es de importancia, se mantendría por atrás. Vale. Lo primero ya teníamos 10 básicos. Por lo cual, esos 10, ya sabemos que tenemos que trabajarlos por la hebra de atrás y trabajarlos, lógicamente, en punto bajo. Así que voy, este no cuenta. Voy 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora son 2 de color y los tenemos aquí preparados. Perfecto. Pues vamos a hacer esos 2 de color. Ahora tenemos 18 básicos, ¿vale? Pues trabajamos por debajo. 1, 2, 3, 4. Vale, ya he hecho los 18 por detrás. Ahora los 3 de color los tengo aquí preparados. Vamos, venga, 1, 2 y 3. Y los 3 básicos que serían por atrás. 1, 2 y 3. Venga, vamos a ir tachando estos. 2 de color, están aquí preparados. Perfecto. Pues hacemos, ¿dónde están? 1 y 2 preparados. Muy bien. Luego, un básico. Vale, pues hacemos, ponemos bien y hacemos por atrás. Y 8 de color. Vale, pues los tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Justo los 8 que tenemos preparados, ¿vale? 1 preparado. 2 preparado. 2 preparado. 3 preparado. 3 preparado. 4 preparado. 5 preparado. 6 preparado. 7 preparado. 8 preparado. Muy bien. Vale. 4 básicos. Pues hacemos por atrás y a punto bajo. 2, 3 y 4. 1 de color. Lo tenemos aquí preparado. 1 básico que lo haríamos por atrás. 2 de color que los tenemos aquí preparados. 2. Y 2. Muy bien. Vamos quitando. 5 básicos. ¿Qué haríamos por detrás y a punto bajo? 2, 3, 4 y 5 básicos. Y nos está pidiendo 7 de color. Ok, bien. Hemos llegado y aquí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los 7 los tenemos preparaditos. Así que vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya está. 3 básicos por atrás y a punto bajo. Corresponden a estos 3 de aquí, ¿vale? 2 y 3. 1 de color y un básico. El color lo tenemos preparado. El básico lo hacemos por atrás y a punto bajo. 3 de color. 1, 2 y 3 están preparados aquí. 1, 2 y 3. Vamos a quitarlos. 6 básicos que van por atrás y a punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 8 de color. Que yo creo que estarán aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Exactamente los 8 los tenemos preparados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.